Aquí tenemos marcadas las tallas como 36 chica, 38 mediana, 40 la grande y 42 la extra grande. Ya por precio mayoreo se te da otro. Y la docena puede ser variada, sí. Puedes llevarte chica, mediana, grande o extra grande. Bienvenidos a un video más de novedades Lee. En esta ocasión visitamos playeras Juanita, donde vamos a encontrar precios super accesibles para hacer negocio o también para uso personal. Vamos a encontrar bastante variedad en playeras para caballeros, en diferentes estampados, colores y tallas. Están ubicados en República de Venezuela. Aquí les estoy mostrando la fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten. De mi lado izquierdo tenemos calle Rodríguez Puebla, que es la que atraviesa de este lado. Ahí se alcanza a ver la plaza Importachina Textil. Y casi enfrente está la estación Teatro del Pueblo del Metrobús. Como referencia, enfrente está el Mercado Abelardo. Luego de mi lado derecho tenemos la calle que atraviesa de ese lado. Es calle del Carmen. Vean, aquí está la estación Teatro del Pueblo. Y bueno, es ropa nacional, son fabricantes, tienen envíos a toda la República. Cada semana llegan modelos nuevos en todas las tallas. Aquí en pantalla aparece su número telefónico para pedir catálogo o realizar sus pedidos. Bueno, y para este recorrido nos va a acompañar Claudio y nos va a mostrar los modelos que maneja aquí en su tienda. ¿Cómo estás Claudio? Muy bien, gracias. Contamos con tallas chicas, tallas medianas de este lado, tallas medianas, tallas grandes al fondo. Tenemos gran variedad de diseños, como puedes ver. Tallas extra grandes, también contamos con talla extra grande. Ah, perfecto. Una extra grande dará hasta qué, un 40 y qué. Dos, talla 42. Aquí tenemos marcadas las tallas como 36 chica, 38 mediana, 40 la grande y 42 la extra grande. Manejas varios estampados, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Son como unos 800 estampados realmente los que manejamos. Así es. Bueno, ustedes estampan y subliman. Más que nada no es sublimado, es serigrafía, no se bota la pintura y está muy bien diseñada. ¿Y el precio de las playeras? Cualquiera que te agrade en 120, ya sea talla chica, mediana, grande o extra grande. Muy bien, ¿120 una pieza? Ajá, desde una pieza 120, ya por precio mayoreo se te da otro. ¿Nos quedarían en cuánto? En 110, a partir de la tercera pieza, ya si manejas un estándar de 12, por docena se te saldría en 100 pesos. Ah, muy bien, 100 pesitos. ¿Y la docena puede ser? Variada, sí. Puedes llevarte chica, mediana, grande o extra grande. ¿Y tú haces envíos? Así es, también. Mandamos envíos, claro que sí. Muy bien. ¿Hay un mínimo de envío o pueden ser las piezas que sean? No, si hay un mínimo, realmente con 20 piezas ya mandaríamos el envío. Hay muchos que piden por autobuses aquí cerca, Salazana. Ah, realmente sí, también igual nosotros entregamos a los autobuses y ellos se encargan de distribuirlas. ¿Tus formas de pago cómo son? Podría ser por transferencia y en efectivo. Efectivo, perfecto. ¿Horarios aquí en la tienda? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes a? Sábado. Muy bien, pues ahí están todos los modelos. Así es, sí, sí. ¿Manejas algún catálogo? Por medio de WhatsApp se manda el catálogo. Así es. Bueno, ¿y por acá nos puedes decir más o menos qué estampados tienes? Ah, mira, contamos con el estampado de Champions. Ahorita la de moda es la de Deadpool, que viene en la película. Está Spider-Man, las de Homero, que son los Simpsons. No deben de faltar, también gran variedad de ellas. Snapdo, también se vende mucho. La de Kitty la buscan. Muy bien. Aquellas de Bob Spongeb, Patricio, Calamardo. Perfecto. También tenemos la retro, que es la de Porky. Podría ser Bugs Bunny. Y varios estampados en marcas también, ¿verdad? Así es, sí. Sí se maneja realmente eso. ¿Este qué personaje es el que vemos aquí? Es el Bart Simpson electrocutado ahí. Ah, muy bien. Están padrísimos todos los modelos estampados. Todos a un solo precio. Así es. Gran variedad, gran variedad. ¿Y cada qué tiempo más o menos cambias modelos nuevos? Más o menos como en 15 días voy trayendo unos modelos nuevos. Y se van quitando algunos, realmente. Nos comentabas que la talla chica, más o menos, es una talla, ¿qué? 36. 36. Chica, juvenil, realmente juvenil. Mediana. Ya no trabajamos, pero sí juvenil. La mediana en... Talla 38. ¿Qué es esta? Ajá, que es aquella. Aquí manejas también varios estampados. Ah, así es, ¿no? Sí. Ese es Tupac. Ah, sí. Es una de Chicago Bulls, Simpson también, Porky, Looney Tunes. Esa pantera rosa. Esta, Carlitos, se lo llevan bien harto. Una de Carlitos. ¿En cada estampado más o menos cuántos colores hay? Es son, en realidad, muy pocos. Se manejan como cuatro colores mínimo. Ah, sí. Son más o menos. Más o menos, sí. Considerables. Así es. Cuatro colores. Si no es mucho. Como te digo que es serigrafía, así es. Sí, no se maneja mucho color. Perfecto. Y por acá ya vemos las extras. Estas son algunas exhibiciones en extras, ¿verdad? En extras, sí, pero contamos con la mayoría de las que están, este, colocadas. Y esta sí da una talla 42. 42. Así es. Perfecto. Igual, en estampados diferentes. Aquí los vemos, marcas conocidas. Estas también son extras. Tallas L, que es la grande. Estas son grandes. Ajá. Estas dan un, ¿qué? ¿Cuarenta? Talla 40. Una talla 40. Así es. Muy bien. Ahí están todos los modelos. ¿Ustedes están ubicados aquí sobre Miguel Alemán? Venezuela. República de Venezuela. Bueno, a partir de Rodríguez Puebla ya se convierte en... Ah, exactamente. Sí, es continuación. La continuación de Miguel Alemán. Miguel Alemán. ¿El Metrobús más cerca? El Teatro del Pueblo. Perfecto. ¿Algún metro más cercano? El Zócalo o Allende. Son los más cercanos. Ahí está. Y como referencia principal, estamos enfrente del Mercado Abelardo. Así es. Correcto. Bueno, pues ya al inicio del video les mostramos más o menos las referencias de cómo llegar aquí al local, aquí a la tienda, para que no se nos confundan cuando los visiten. Así es. Pero lo mejor de todo, ¿qué haces? Envíos. Exacto, sí. Envíos por paquetería, por autobús. ¿El envío mínimo nos dijiste de...? De 20 piezas. 20 piezas. Es un mínimo de 20 piezas. Grandes, medianas y chicas. Bueno, por acá tiene todas las tallas. Aquí, acomodadas. Muy bien. Y les recordamos tus horarios aquí en la tienda de...? 10 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. A sábado. Pagos efectivo o transferencia. 120 la pieza y... 110 mayoreo. Mayoreo a partir de 3 piezas. De la tercera pieza. Pueden ser diferentes. Y la docena nos quedaría en...? En 100 pesos pieza. En estampados de diferentes personajes. Estampados en marcas. Bastantes, bastantes estampados que pueden encontrar aquí. Los invitamos a que visiten la tienda. Tallas chicas, medianas, grandes, extra grandes. Todas, todas, todas las playeras. Todos los modelos, todos los estampados a un solo precio. 120 pieza. 110 mayoreo. Y en 100 pesos por docena. La docena puede ser surtida. Que es lo mejor de todo. Docena surtida. En 100 pesitos les quedaría cada pieza. Y por acá vamos viendo todos los personajes. Hay bastantes que pueden encontrar aquí en este lugar. Es ropa nacional. Son fabricantes. Y lo mejor de todo es que manejan en todas las tallas. Ustedes pueden elegir los modelos que más les agrade. Los envíos son a toda la república. Ya sea por paquetería o en autobús. Como mínimo para envíos. Recuerden que son 20 piezas. Manejan catálogo para que puedan elegir los que más les agraden. Y checar lo nuevo que está llegando. O lo que tienen en existencia. Se pueden probar las playeras encima. Eso no hay ningún problema. Para que chequen sus tallas. Y cada semana llegan modelos nuevos. El mayoreo es a partir de 3 piezas diferentes. Los envíos son a toda la república. Por paquetería o por autobús. Los pagos son en efectivo. Transferencia. Y sus horarios son de 10 a 6. De lunes a sábado. En el transcurso del recorrido. Les dejamos un número telefónico. Para que los puedan contactar. Pueden pedir más información. Que les envíen el catálogo. O fotos de los modelos más recientes. O bien realizar sus pedidos. Si tú eres foráneo. Y no puedes venir a la ciudad de México. Te puedes apoyar de algún comisionista. Que pueda realizar tus compras. Y si eres de la ciudad de México. Te invitamos que los visiten. Recuerden tomar como referencia. El mercado abelardo. Ellos se encuentran justamente en frente. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir. Compartir. Y regalarnos un like. Que nos ayudarían bastante. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!